Con tres capítulos concluirá este domingo Rosario Tijeras II, serie protagonizada por Bárbara del Regil, que cautivó a la audiencia con escenas de acción, intriga, pasión y venganza. La producción de TV Azteca y Sony Pictures Televisión, que mantuvo el filo del suspenso a los televidentes desde su estreno el 27 de agosto, ya planea la tercera entrega para 2019. De acuerdo con un comunicado, la calidad de filmación y la excelencia actoral fueron la clave para convertirse en un producto de manufactura internacional y del agrado de la audiencia. Para Onticel.mx, Orlando Fernández.